Si tú tienes un reproceso, ese gasto de reproceso, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? O sea, un reproceso iría abajo el gasto. Ingeniero, y si aumenta el egreso, ¿cómo es la productividad? ¿Cómo es la productividad? ¿Cómo es? Chicos, si el denominador es más grande, ¿qué pasa? Disminuye la productividad. Entonces, yo necesito conocer los requisitos del cliente para evitar, por ejemplo, los reprocesos. O los rechazos. O las demandas. Algo que yo he visto en las empresas, y algunos que trabajan acá seguramente me ven la razón. El jefe de producción no se lleva muchas veces bien con el jefe de control de calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de calidad. Lo que pasa es que el de producción ve su productividad. Del punto de vista, yo vendo más, más ingresos. Él lo ve arriba. Y los egresos lo ve a veces desde el punto de vista de energía, vapor, por ejemplo. Pero no sabe que la calidad puede generarte más ingresos por el precio. Más precio. Las empresas que exigen certificación a sus proveedores te pagan más. Te pueden pagar 2 soles, 3 soles, 10 soles, dependiendo del producto. Yo siempre pongo este caso, ¿no? Le digo, ¿cuánto cuesta una zapatillas CAT? Con T, ¿ah? C-A-T. Algunas compró CAP, con P, ¿no? O CAC, ¿no? Con C, ¿no? ¿Cuánto cuesta una zapatillas CAT? Dependiendo del modelo, ¿no? ¿Alguien más o menos ha comprado una CAT últimamente? 300, 400, 500 promedio, ¿no? ¿Cuánto cuesta una zapatillas llamada CAT? Pero esta es con GAT, con un símbolo de un gato ya. Las que venden en los mercados, en el suelito. 35 soles, 40 soles. Chicos, ¿es la calidad estar relacionada al precio, o no? Yo siempre lo he dicho, que la calidad es directamente proporcional al precio. Más calidad, más precio. Ahora, que haya promociones es otra cosa, ¿no? Va a haber a veces promociones, ¿sí? Bueno, ya tenemos todos un concepto de calidad. Ahora vamos a ver qué es el sistema de gestión. Señores, ¿el cuerpo humano es un sistema? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿No opinan? ¿Cuál es la otra señorita? Sí. Susa. ¿El cuerpo humano para ti es un sistema? ¿Sí? ¿Por qué crees que el cuerpo humano es un sistema? Que van a interactuar. Excelente, chicos. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan. El cuerpo humano es un sistema. ¿Por qué interactúan? ¿Tú sabías que cuando tienes hambre, no? Hay una orden del cerebro. Cuando tú quieres hacer un movimiento, hay una orden del cerebro. Que más adelante vamos a ver los procesos estratégicos. Yo siempre lo digo, son los que están acá. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, luego están los procesos, por ejemplo, el sistema digestivo, que es el trabajo, pues, ¿no? Tenemos entonces, hay un conjunto de elementos que van a interactuar para cumplir un objetivo. Igual también, una empresa siempre consigue objetivos trazados, pero cuando hablamos de un sistema de gestión, hablamos de un conjunto de elementos. En calidad, en ISO 9001, vamos a hablar mucho de procesos, más que de departamentos. ¿Sí? El departamento es el lugar. El proceso. ¿Qué es el proceso, chicos? ¿Ustedes han llevado a P1? ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada se acuerda? ¿No te acuerdas? Ahí se acuerda, ¿te acuerdas? Es un conjunto de elementos de entradas, muy bien, que van a transformar, ¿no? Estas entradas en salidas. Entonces, yo te voy a pensar ese conjunto de elementos que interactúen, los procesos. Tengo que hacer que interactúen. Las entradas, las salidas. Ahí llevo la universidad, por ejemplo, balance de materia. Se van a acordar ahí las entradas, las salidas. Más o menos, para que tengan una idea, vamos a hoy día a ver un mapa de procesos, pero para que tengan una idea, más o menos, algo así es. Sus entradas, sus salidas. Las salidas, ingeniero, productos, su producto y desechos. Las entradas no solamente son tangibles, también son intangibles, también. ¿No? Por ejemplo, ingeniero, algo intangible, algo que no lo puedo explicar. Alguno dice que para elaborar un producto solamente necesito tener maquinaria, nada más, ¿no? También necesitas que tener vapor. Entonces, energía, agua. Entonces, necesito tomar todas las entradas y salidas. Eso se llama sistema. Conjunto de elementos que van a interactuar. Interactuar como unas redes. Así. Gestión. Todos gestionamos. Todos gestionamos. Gestión significa administrar, gerenciar. ¿Alguien administra en su casa? ¿Alguien tiene su casa? ¿Ya es casado? ¿No? ¿Casa? También está en tu casa. ¿Sí o no? Agua, la luz, el teléfono, todos los ingresos. ¿No? Vienes a ver tu fin de mes. ¿Cuándo es? Y comienzas a distribuirlo, ¿no? Administrar. Dirigir. ¿Alguien más adivino acá? ¿Una empresa, tal vez? ¿No? Bueno, ese es dirigir, administrar. Yo les digo que es como el dueño de la orquesta. Así como el maestro de la orquesta. Y todos están tocando el instrumento. ¡Uy! Alguien desafinó. Corriges y vuelve la melodía. Eso es gestionar, administrar. ¿Sí? Hay algunos que son buenos administradores y hay algunos que son malos administradores. Dicen que las mujeres son las mejores administradoras. ¿Sabían? ¿De verdad? Bueno. El otro día estaba leyendo un libro de psicología y decía sobre la visión, el pensamiento de la mujer y del hombre. ¿No? Por ejemplo, decía que la mujer, tú le pones una imagen así con bastantes elementos, ella lo va a entender, lo va a interpretar. El hombre no. Dice que tienes que, tantas imágenes se confunden y tienes que poner algo más simple. Dice que, igual, las mujeres no se veían bien con el tema de los elementos electrónicos, dicen. Las máquinas. Las máquinas. En cambio, el hombre dice que, igual, está más relacionado al tema de las máquinas. Entonces, hay gente que ha nacido para administrar. ¿Sí? Entonces, el tema del sistema de gestión de calidad está relacionado a la administración. Y acá lo voy a poner en un ejemplo, chicos. ¿Dónde creen que se encuentra la gestión de calidad? Acá, 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 o acá. Gestión se encuentra acá. Esto de acá es gestión de calidad. ¿Sabe quién viene acá? ¿Tiene ninguna idea? ¿Aseguramiento de la calidad o control de calidad? Aseguramiento de la calidad. Acá, viene el aseguramiento de la calidad. ¿Quién se encuentra al medio? El control de calidad. Ingeniero, ¿qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué, Carlos? El control de calidad es más reactivo. El control de calidad es reactivo. Carlos, ¿por qué es reactivo? El señor de control de calidad va a un producto. Va al producto, lo analiza, va al laboratorio, salió no conforme, reprocézalo o deséchalo. Ese es control de calidad. Carlos, aseguramiento de la calidad hace ese trabajo, ese trabajo reactivo, pero es un trabajo también adicional, adicionalmente es proactivo, preventivo. Por ejemplo, ellos pueden establecer planes de acción, procedimientos de proveedores, selección de proveedores, auditorías internas. Entonces, ya está relacionado a un tema de prevención, un tema de proactividad relacionado a que el producto, no esperar al último, al producto terminado, y decir, el producto no cumple, deséchelo, reprocézalo. No, sino, mira, antes que el producto salga malo, yo debo asegurarme, por ejemplo, que la materia prima cumpla con las características. Voy a poner el caso, el pescado. El pescado yo agarro, toco, ¿no? Si pongo el dedito y dice no, y si no regresa, no va, ¿no? Es un mecanismo que agarren algunos en control de calidad. Por ejemplo, acá hay alumnos de microbiología, seguramente biología, que trabajan en empresas pesqueras. El ojo, ¿no? ¿Cómo dio usted el ojo? Ya ha salido, abres la galla rojo. Entonces, esas características, yo establezco, por ejemplo, ¿no? Años de experiencia de la empresa, tal vez, proveedora, aseguramiento de la calidad. Y la gestión de calidad está relacionada más que todo ya, no solamente a un proceso que es el control de calidad, sino también está relacionado a un tema de gerenciamiento. Entonces, este gerenciamiento, este gerenciamiento, ¿de dónde viene? De la alta dirección. Y acá nos habla la norma del líder, liderazgo. Es una de las novedades de esta norma, ISO 9001-2015. Fíjense, el liderazgo. ¿De quién, Carlos? De la alta dirección. Carlos, ¿liderazgo para qué? Para medir, hacer encuestas, por ejemplo. ¿Liderazgo para qué, Carlos? Para cumplir objetivos, metas, indicadores. ¿Liderazgo para qué, Carlos? Para asignar los recursos. Un sistema de gestión de calidad tiene que tener los recursos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Si la alta dirección está comprometida con el sistema de gestión de calidad, esto camina. Si el gerente, los de alta dirección, no están comprometidos, lamentablemente eso cae. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión, Carlos? Es un sistema que busca establecer una política y objetivos para poder lograrlos. Eso se llama eficacia. Eficacia es cumplir los objetivos. Entonces, señores, en gestión de calidad, el gerente va a decir, por ejemplo, ¿no? Señores, yo quiero que ustedes me establezcan un objetivo. Él como gerente va a decir, ¿no? Por ejemplo, Agarra va a decir. Política de calidad, por ejemplo. Política de calidad. A partir de esta política de calidad, un compromiso. Por ejemplo, este compromiso, por ejemplo, va a ser satisfacer las necesidades del cliente. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, este es uno de los más comunes que colocan en las políticas. Entonces, este compromiso, ¿quién lo firma? El gerente general. Esta política va a un objetivo. ¿Cuál será un objetivo? Si yo quiero satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ¿un objetivo cuál será? Por ejemplo, reducir el tiempo de entrega de mi producto. Entonces, Carlos, si yo reduzco el tiempo de entrega de mi producto, ¿voy a satisfacer las necesidades de nuestros clientes o no? ¿Sí o no? Entonces, el gerente te da este compromiso y como sistema de gestión yo debo establecer objetivos. Este objetivo yo tengo que hacer que sea medible. ¿Cómo lo mido? A través de un indicador. Algo, bueno, la norma no te dice, pero yo he visto mucho en la literatura, le llaman los famosos KPIs. ¿Sí? Entonces, estos KPIs, ¿sí? Que no lo dice la norma, pero en la literatura se utiliza los KPIs, que son los indicadores claves, ¿sí? De producción o productividad. El indicador, señores, ¿cuál será? Número de horas. Otro me dirá, ingeniero, el promedio del tiempo, ¿no? Del tiempo de despacho, obviamente, ¿no? Del tiempo de entrega. Carlos, entonces, si este es mi indicador, tengo que yo establecer una meta. ¿Cuál sería la meta, chicos? Una hora, por ejemplo, una hora, diez. ¿Han visto, por ejemplo, en la pizza, no? Dice, treinta minutos, ¿no? En su meta. Promedio, Carlos, mi promedio es que sea una hora, diez horas, ¿no? Mi meta. Y bueno, de ahí viene un plan de acción, el cual te dice cómo hacerlo. Entonces, miren, este es un sistema de gestión de calidad. Yo debo establecer, yo debo establecer mi sistema, mi conjunto de elementos. Ahora, para yo cumplir el tiempo de entrega de mi producto, ¿lo va a hacer control de calidad solo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a intervenir ahí? Varios procesos. Por ejemplo, para reducir el tiempo de entrega, el gerente quiere reducir el tiempo de entrega. Yo antes repartía, por ejemplo, en triciclos. Voy a poner el caso. Pero ahora, como quiero reducir el tiempo de entrega, decidí comprar vehículos de transporte, camiones, o tal vez un automóvil, una camioneta. Entonces, este equipo, ¿quién lo va a comprar? El departamento, o en este caso, el proceso de quién? De compras. El chofer, ¿quién lo va a contratar? Recursos humanos. ¿Quién va a ver el tema de los permisos? El proceso legal. ¿Quién le va a hacer mantenimiento a este vehículo? El proceso de mantenimiento mecánico. Entonces, miren la cantidad de procesos que intervienen. Solamente para cumplir este objetivo. Y acá tiene que haber un dueño de orquesta, que la norma le llama líder. ¿Para qué, Carlos? Para cumplir esta meta. ¿Sí? Ese es un sistema de gestión de calidad. Cumplir metas. Cumplir metas de los indicadores, de los objetivos. Y estos objetivos nacen de dónde? De una política de calidad. Yo estoy seguro que sus empresas, ustedes, tienen metas, tienen objetivos. ¿No tienen metas? Yo creo que todos tenemos metas, ¿no? Metas, objetivos. Los principios del sistema de gestión de calidad. ¿Alguien ve alguna diferencia en esos dos cuadritos, chicos? ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguien me dice, a ver. Chicos, la primera diferencia, ¿cuál sería? ¿Alguien, la primera diferencia? ¿Cuál? Tiene siete. ¿Cuál tiene siete? ¿La ocho o la quince? La ISO 9001 2015 tiene siete. Y la ISO 9008 tiene ocho principios. Ya, esa es una diferencia. ¿Otra diferencia? Los términos, acá si se dan cuenta. Enfoque del sistema para la gestión ya no está acá, ya. Ya no está. Otro de ellos, ¿cuál es? Es que el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, ahora es toma de decisión basado en evidencias. Antes eran relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. ¿Ahora cómo es? Gestión de las relaciones. Carlos, ¿qué son los principios? ¿Alguien tiene una idea de qué son los principios? Porque esto no es la estructura de la norma. Si están pensando que es la estructura de la norma, no. Son los principios. Son los principios... ¿Qué son? Lineamientos. Lineamientos, ya, muy bien. ¿Hay otra idea? Son lineamientos, ¿sí? En el cual la empresa debe cumplirlos para que el sistema sea efectivo. Por ejemplo, ¿qué es un enfoque al cliente? La ISO 9001 está relacionado a satisfacer las necesidades de los clientes. A ver, Exxon, ¿puedes ver acá la computadora? No, les decía, ¿no? El enfoque al cliente está relacionado a satisfacer las necesidades del cliente. ¿Cuál sería esa necesidad del cliente? Bueno, hay que comunicarnos con los clientes. A ver, ¿qué puede pasar ahí? En 8 encuestas, tú tienes 9.001 me dijiste. ¿Tienes encuestas? ¿Hacen encuestas? Hacen encuestas. Muy bien. Está bien. Muy bien, excelente. Esa sería una manera de cómo enfocar al cliente. Una satisfacción. ¿Qué más? ¿Reclamos de cliente has tenido? ¿No has tenido? Pero si tuviese reclamo de un cliente, tienes un procedimiento, un instructivo, hace un tratamiento. Esa es otra manera de cómo enfocar al cliente. ¿Tienes comunicación con el cliente? ¿Tienes comunicación con el cliente? Sí, estableces. ¿Ha establecido canales de comunicación? Muy bien. Cuando el cliente te da un contrato, estableces los requisitos del cliente antes de elaborar el producto. Propuesta, sí. Y eso es la prueba. Muy bien. Y no solamente requisitos del cliente, también seguramente ven el tema legal. El tema del servicio. ¿Sí? Muy bien. Eso es el enfoque del cliente, chicos. Es un principio que no debe faltar en un sistema de gestión de calidad. La comunicación, los canales de comunicación. El tratamiento de reclamos. Las encuestas. ¿Sí? Liderazgo. Y siempre lo he dicho, ¿no? Ingeniero. Hoy en día las empresas están buscando líderes. Hasta ahí test psicológicos. ¿Alguien ha pasado un test psicológico para saber si son líderes? ¿No? Bueno. Más de una empresa ya ha empezado a hacerlo, ya les cuento. Por ejemplo. A ver, yo hago el checklist, el test. Porque a mí también me lo han hecho. A ver, una pregunta que te hace el psicólogo es. ¿Sabes reconocer el trabajo de tus trabajadores? O dices, yo, el éxito es mío. O dices, el éxito es de todo el equipo de trabajo. Si tú dices, el éxito ha sido mío, no eres líder. No sabes reconocer el trabajo de tus amigos, tu compañero en este caso. Otro, de líder. Hazlo. O sea, te das la orden. Pero no le explicas cómo hacerlo. No le dices cómo hacerlo. Y menos. Pero no le explicas.